El concepto de baile y martillo tiene una expresión territorial. Para aquellos distritos que se encuentren en alerta naranja no se podrá avanzar en lo que es la apertura económica, la fase 3. Para otros distritos que se encuentren en alerta amarilla sí se podrá avanzar, siempre y cuando no estén en una situación de riesgo aumentado. En los distritos, porque por su cercanía, por sus patrones de movilización y por el área de influencia con los distritos de alerta naranja no se podrá avanzar en la alerta, no se podrá avanzar en la fase de apertura 3. Estos distritos en los cuales no se avanzará son los siguientes. Ulloa, La Uruca, La Merced, Hospital, Atillo, Mata Redonda, Catedral, Curriabat, San Francisco de Ríos, San Sebastián, Acerrí, San Gabriel, Corralillo, Zapote, San Rafael. El resto de los distritos que no hayan sido mencionados podrán iniciar la fase de apertura 3 en la cual se podrá asistir a los cines y teatros los fines de semana, a las tiendas el fin de semana, a las iglesias o centros religiosos y donde el horario de playa será extendido hasta las 9 y 30 incluyendo el fin de semana. Gracias por ver el video.